hola queridos amigos saludo a todos aquellos que estaban viendo el vídeo en este momento le doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo reparar cuando el botón home no funciona en tu iphone para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo bueno la primera posible solución que yo les recomiendo es que apaguemos nuestro iphone vamos a apagarlo si en dado caso no pueden apagarlo por algún problema que tenga el dispositivo pues yo les recomiendo dejarlo descargar completamente y de allí lo van a poner a cargar y lo van a encender ok entonces esperemos unos instantes hasta que encienda nuestro dispositivo luego de encenderlo ok acá como estamos observando está encendiendo nuestro iphone así que debemos esperar unos instantes esperamos esperamos y de allí vamos a hacer un procedimiento el cual se los voy a explicar cuando haya encendido nuestro teléfono celular iphone estas soluciones sirven para cualquier tipo de iphone así que debemos tener un poquito de paciencia hasta que encienda totalmente acá como hemos observado les dije que encendieran el iphone que lo apagamos y lo encendieramos para que fuera directamente a nuestro menú y así podamos entrar a la parte de configuración cuando estemos allí dentro de configuración vamos a ver una lista de una serie de opciones en la cual vamos a buscar la que dice general allí dentro de general vamos a darle a la opción que dice accesibilidad entonces vamos a buscar la siguiente opción que se llama assistive touch que es esta que está acá entonces yo les recomiendo activar esa opción cuando lo hayamos activado como vemos del lado izquierdo o derecho en algunos casos nos va a aparecer este botoncito que estamos viendo acá entonces este acá como hemos observado podemos darle a inicio y miren por medio de estas opciones podemos este reemplazar el botón con este circulito que dice inicio vieron si yo entró a configuración y le doy acá en inicio vuelve al principio si en dado caso no te llega a funcionar de esta manera vamos a hacer lo siguiente verdad vamos a entrar a una aplicación que se llama calendario esta aplicación esta aplicación viene por defecto en nuestro iphone cierto entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a presionar la tecla de encendido y apagado la vamos a dejar presionada por unos instantes cuando aparezca esta opción que desliza para apagar vamos a hacer lo siguiente vamos a presionar el botón home por unos instantes y como vieron hizo como un parpadeo dentro de la aplicación esto quiere decir que hemos tratado de flashear el botón home entonces este observamos para ver si el problema se soluciona en este caso ha servido como están observando el botón home funcionó con esta solución si no le llega a funcionar de esta manera pues vamos a ir a configuración luego vamos a ir a una opción que se llama restablecer allí vamos a ver varias opciones pero recordemos que antes de hacer esta solución debemos hacer una copia de seguridad de nuestros archivos ya que vamos a restablecer nuestro iphone a modo de fábrica entonces yo les recomiendo utilizar la primera opción que dice restablecer toda la configuración entonces allí le vamos a dar donde dice restablecer toda la configuración luego de restablecer toda la configuración vamos a darle donde dice borrar contenido y configuración entonces le damos en borrar ahora y de esa manera van a ver que muchas personas les va a servir esta solución recordemos que debemos hacer una copia de seguridad ya que se van a borrar todos los datos carpetas archivos configuraciones que tengamos dentro de nuestro iphone bueno mis amigos espero que les haya servido este vídeo por favor no olvides comentar si te sirvió no te sirvió compártelo con tus amigos en tus redes sociales ya sea en facebook twitter instagram o alguna otra red social si quieres aumentar la velocidad de tu internet de tu computadora o tu teléfono celular te invito a ir a la descripción del vídeo así que me despido de ustedes hasta luego hasta luego ¡Gracias!